Aquí os muestro una utilidad que le podemos dar a una esterilla de bambú. Pero antes, pintaremos una caja de fresas para deshacernos de las letras y los dibujos de la caja de madera. Es hora de trabajar con la esterilla. Marcamos con un lápiz la altura de la caja y trazamos una línea recta. Ahora cortamos. La otra parte que nos ha quedado la cortaremos también para que nos queden dos tiras iguales. Pegaremos las dos tiras de bambú alrededor de la caja de madera. La otra parte le activists se시간. La otra parte que nos ha quedado la cortaremos en la caja. Seguiremos por la que nos queden dos tiras iguales. Pero antes, nos quedamos en la parte de la caja de madera. Ahora cortaremos los tiras iguales. Y ya ya, cerramos las muestras. El tímido de la caja. Este es el tímido de la caja de madera. El tímido de la caja. El tímido de la caja de madera. El tímido de la caja de madera de madera. A mí me ha quedado un pequeño espacio sin cubrir así que he cortado un trozo de otra esterilla para pegarlo en ese espacio. Después cortamos una lámina de fieltro a la mitad y vamos pegando el fieltro alrededor de la caja de esta manera. Una vez pegado, doblamos el fieltro hacia adentro. Y acabamos de pegar por el interior. Cortamos goma eva o fieltro para colocar en la base de la caja. Decoramos la caja con una tira de tela arpillera con encaje. Hacemos las asas con cuerdas y sal. Primero hacemos un nudo. A continuación comenzamos a trenzar con tres cuerdas. Y por último atamos con otro nudo. Deshacemos la cuerda. Y cortamos para igualar. Hacemos otro igual. Por último pegaremos una a cada lado. Las asas son decorativas, no las uses para levantar la caja. Esto ha sido todo. Espero que os hayáis quedado hasta el final y hayáis podido ver el resultado. Os leo en comentarios. Hasta el próximo tutorial.